Esta noche juega Salta Básquet a partir de las 10 de la noche en el Estadio Delmi. Va a ser el último partido de esta seguidilla de Salta Básquet en el Estadio Delmi, o sea, en condición de local. Y además, un dato importante, porque Salta Básquet va esta noche por la recuperación, va a enfrentar a partir de las 10 de la noche en el Estadio Delmi a Villa San Martín de Resistencia Chaco. Recordemos que el equipo del Perro de Checo arrancó con el pie izquierdo esta nueva temporada con tres partidos que disputó hasta el momento y tres derrotas. Y además, fuera de lo deportivo, tenemos que hablar de actos de indisciplina que cometieron algunos jugadores, Nicolás Copero, Joaquín Jordana y Rodrigo Jaque estaban en este caso involucrados en un robo. A esto hay que sumarle que Salta Básquet va a terminar la seguidilla de partidos en condición de local y también una mala es la lesión de Federico Parada, que no estará esta noche por lesión, sufrió una ruptura de ligamento lateral del codo derecho. Lamentablemente es el único salteño en el plantel y se lesionó. Pero están todas las fichas puestas para la recuperación de Salta Básquet esta noche en el Delmi frente a Villa San Martín de Resistencia Chaco. ¡Gracias!